Ya, grabar, ¡pum!, ahí está. Bueno, estamos a domingo, estamos listos para ir a hacer la película con Bullying, con uno de los actores principales, Julio Moreno, y el que está aquí. Ya estamos llegando al set, son exactamente las 11 y 15, yo miro rápido al trabajo, gracias aquí a nuestra camarógrafa Manuela, que siempre nos acompaña. Hola Manuela, gracias. Manuela, gracias por venir con nosotros a madrugar. No, vamos a ir más tarde, les vamos llevando más información con Julio, y con el que siempre les hablo aquí, hoy desde Nueva York, mañana de pronto desde Queens, en cualquier lugar del mundo, somos así, somos gente así, tranquilos. Les adelanto que ya está vendida en toda África la película, que no ha terminado de grabar aquí en Nueva York. Ok, nosotros vamos a ser uno de los protagonistas, en África somos ídolos, aquí no mucho, no nos conocen mucho, pero en África somos... No, a mí sí, en mi casa todo el mundo me saluda, está el perro. Oh, a él sí, más famoso que yo, en la casa él lo conocen mucho, nunca he ido a la casa de él, pero sí, tengo un saludo, un saludo a mi mamá, a mi papá, que estoy triunfando. Bueno, mi papá está en el cielo, que lo puede ver allá en directo. Y en el cable. Sí, allá hay cable, internet, todo. Y aquí pues, realmente... San Pedro Queivo. San Pedro Queivo. Bueno, entonces un saludo. Manuela, gracias por la filmación, y estamos ya próximos a aterrizar. Vamos a apretar los cinturones y subir la silla, para el aterrizaje. Que pase un buen día. Estamos en febrero 20, 19, 20. Bueno, 20, estamos en 20. Lo que pasa es que yo no veo la fecha porque soy así de sencillo. Entonces, con ustedes, el señor Joe Brown, y el que siempre les habla, él mismo. Y seguimos así. Chao pues. Y llega. Cuidado porque Manuela tiene que esconderse con la policía. A veces llega y... Y lo ve ahí. Quiero llamarla. No importa hacer la policía. Ahí está. Sí, para que no digan que... Que somos así. Vamos para el set aquí mismo, en la 103. El señor Julio Moreno, que es uno de los actores principales de la película. Eh... Es un portado de Colombia. Es una ciudad... En el sur. ¿Colombia es en dónde? ¿Es en Europa? Ajá. No. Es una ciudad allá. Él es muy famoso. Es una película que se va... Se va... La premier va a ser en África. Él es muy famoso en África. Y en la casa. Me salgo un tanto. En la casa. Aquí me conocen muy bien. Aquí lo conocen. Y... Pues yo hasta ahora estoy dando mis primeros pininos. O sea... Tengo una fábrica de pinos. Y vamos a comenzar a cortar. Entonces... Vamos a Harlem, ¿no? Vamos a Harlem. Aquí es Harlem. Y ya vamos a estar listos para llegar. Bueno... Que pasen un bel día y... Ahora vamos. Chavos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Uh... You... Satchel, ¿no? No. Behind. You're the dancer, too, right? You're realizing that you wore when you were sitting next to your mom. I'm gonna need a change, but here's my problem. You can't dance because you're supposed to be Satchel. You need to talk to Chishol about that. Where is Bettina? Yeah. Yeah. So you're going to sit next to Chishol? Yeah. Satchel, girl. Satchel, girl. Or Sitel, girl. Or, okay, a Satchel. And, like, talking to the bar. Satchel, man. Satchel, man. Satchel, man. Ais, chudral. Yeah. Are you still? Alright, so you can. Yeah. Come in school. Stephanie, Darman. That's the man. Marjali y... Parabal. Y Mike está allá, el Oliver. Mike, sonríe. Sonríe, Mike. Está en cámara, Mike. Ya estamos listos para el segundo día. Estamos listos para el segundo día, ¿verdad? ¿Dónde es el nombre? ¿En el grupo? 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 ¡En el grupo!